Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan, ¿cómo va? Muy bien, en este local que la gente ya conoce porque pasa y lo ve en la pileta del club, pero es una buena forma de recordar que están aquí, ¿qué es lo que tienen para ofreciar a la gente? Sí, la verdad que estamos acá en Bon Appetit, en la pileta del cruzamiento, es un emprendimiento que empezamos con mi socio, con Juan y con Franco, para darle continuidad al predio que ha estado parado en invierno siempre, entonces decidimos, ya que estamos en una de las esquinas más vistas, una o dos esquinas más transitadas del pueblo, decidimos llevar a cabo este proyecto nuevo. ¿Y qué es lo que tienen para que la gente pueda comer? Bueno, en Bon Appetit tenés lo que es pebetes, voy a verlo porque si no me olvido, hamburguesas, papa frita, patitas de pollo, eso es para el método que tenemos, la relación de todo son las patitas de pollo, es muy recomendable, viene y nos arrasa con las patitas, después tenemos buenos pebetes y las hamburguesas como tenemos siempre, vendría a ser. ¿Vamos a otro Juan? ¿Te parece? Dale. Con la camiseta de River siempre es importante, ¿no? La mejor. La mejor, obvio. Vos sos el que trabaja duro porque me parece que de los tres... Y lamentablemente no sé si es por la camiseta o qué, pero me eligieron a mí. No, no, me dijeron a mí más que nada porque me gusta el tema de la cocina, así que de a poquito me estoy asesorando con el tema de las cocciones y cómo tienen que salir las hamburguesas y aprendiendo también a la misma vez. Hay que estar atento a eso para que salga todo en su punto justo, ¿no? Exactamente, en su punto y bueno, siempre coordinado con lo que te pidas. Si te pide una papa frita y una hamburguesa, tienen que hacer estas dos cosas juntas, para que no se enfríe, hay que estar a disposición del cliente. Lo que pide hay que sacarlo. Juan, ¿y qué día están aquí trabajando? Estamos trabajando viernes, sábado y domingo. Los viernes estamos de las 7 y media a 11, 11 y media de la noche. Estamos trabajando también lo que es viernes, sábado de la madrugada, de las 4, 4 y media aproximadamente hasta las 7, 7 y media de la mañana. Aprovechando los chicos que salen de la confitería en ese horario. Exactamente, así que bueno, ya están todos invitados, aquellos que salen del bar o del boliche o están dando una vuelta, que se pasen por buen apetite, que les vamos a ofrecer la mejor calidad de las comidas que tenemos acá. Franco, también buenas noches, un gusto saludarte. Hola, buenas noches Juan, ¿cómo andas? La gente antes, los chicos salían del boliche y apuntaban solo a la factura. Hoy hay otra opción, ¿no? Tal cual, tal cual. Ya como dijeron los chicos, es un trabajo en equipo, es una opción más también que tienen todos los jóvenes, no solamente a la salida del boliche, ¿sí? De los bares, sino también a la tarde, de los jóvenes y las familias que puedan venir a compartir otra opción más de comida, ¿no? De comida rápida. Cuando llegue el verano, cuando los días sean un poquito más largos, esté más lindo, ¿hay otras ideas también para incorporar? Tal cual, tal cual. Venimos hablando también con los chicos que la idea es incorporar también pizzas picadas, también en el verano, va llegando el calorcito, y sacar messas y sillas afuera para que todos puedan también disfrutar del espacio, de las instalaciones y del nuevo emprendimiento, ¿no? Cuando tengan pizzas, imagino que a lo mejor podrán incorporar alguna empanada, el delivery va a tener que ser fundamental, porque la gente está acostumbrada a eso. Tal cual, tal cual. Esa también es otra de las ideas fundamentales, incorporar también el delivery para que la gente se sienta más cómoda, si quiere puede venir también a aprovechar las instalaciones y comer acá, y si no, hacer el uso del delivery, ¿no? ¿No los va a complicar un poco cuando ya empiece la temporada de pileta, porque van a tener que estar todo el día aquí, ¿no? Y en eso sí, Juan, tenés razón, pero vamos a meterle más horas y a seguir trabajando, como lo venimos haciendo, así que bueno, esto es lo que nos gusta, y bueno, tenemos que seguir metiéndole para adelante. Esperando que llegue el calor, o acostumbrándose también a esta temporada, que no es la mejor por ahí, que es el invierno. Tal cual, sí, sí, sí. La idea es trabajar también todo el año, además para llegar ya al verano, lo que es sí el verano, mejor preparado. Juan, ¿a quién se le ocurrió el Buen Apetit? Bueno, el Buen Apetit se le ocurrió, a mi mujer, que bueno, le gusta y conoce más o menos de la onda de lo que es escondida rápida, y bueno, se le ocurrió a ella, se lo comenté a los chicos, le gustó, así que surgió de ahí, de Buen Apetit. ¿Hace cuánto que abrieron? Hace un mes y medio aproximadamente, si no me equivoco, ¿no? Sí, un mes y medio, sí. ¿Están conformes a este mes y medio? Sí, estamos creciendo de a poco, no estamos haciendo mucho publicidad, pero de a poquito, con el comentario, boca a boca, se está discutiendo más lo que es el Buen Apetit, y de a poquito la gente viene y se acerca, y nos comenta que bueno, que se enteran, o porque pasan por acá, o por un comentario de un amigo o de un familiar. Juan, ¿nos recordás el horario que están abiertos? Estamos abiertos viernes, sábado y domingo, a partir de las 19.30, hasta las 23.30, y estamos en lo que son, los sábado en la madrugada y domingo en la madrugada, después de la salida del boliche y del bar. Serían entre las 4 y media, 7 de la mañana aproximadamente, los dos días. Así que cualquiera de esos días, se puede pasar a darse una gotita por acá. ¿Por ahora en esos horarios, cuando llegue el calor, por ahí se puede modificar, van a abrir un poquito antes? Sí, por ahora en esos horarios y en esos días. Obviamente porque estamos en temporada baja. De la medida que va transcurriendo el tiempo, en los días, vamos a seguir sumando días de trabajo, vendría a ser. ¿De la peleta no hablaron todavía? ¿Temporada, cuándo comenzarán y eso? La temporada de peleta no hablamos nada, lo que sí estuvimos hablando, que te comentamos un otro día, el tema de los alquileres. Que ya arrancamos con los alquileres de temporada baja, en el caso que quieran venir a comer un asado de la tarde, sábado, domingo, febrero, cumpleaños, le ofrecemos el predio, con todo disponible. Una opción más para que la gente se acerque a la peleta y disfrutarla en esta época del año, porque no es común. Antes se cerraba la puerta, no sé, en marzo, y hasta noviembre, diciembre no se abría, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, que puedan venir, los costos son bajos, son accesibles a lo que es la temporada de invierno. ¿Querés venir con tu familia, comete un asado el domingo, nos avisás, nos comunicás con los chicos, venite, come un asado, pasa la tarde, tenés la cancha de básquet, la cancha de fútbol, tenés una mesa de ping-pong, venite con un asadito y te vas tranquilo después. Te ofrecemos el sonido, en el caso que quieras contratar a los que son los profeos de educación física para realizar actividad deportiva, lo haces tranquilamente. Franco, ¿podemos conocer los precios que están ahí atrás tuyo? Sí, justamente, acá tenemos las hamburguesas completas, 35 pesos, hamburguesas simples, 25, papas fritas, 25, patitas de pollo, 30, y pebete, 25. Esas son las opciones. Perfecto, que venga y que la gente pida, que piense que no solo es para los chicos, exactamente. ¿Puede ser para...? Es abierto a toda la comunidad, todas las familias, jóvenes, así que todos los que se quieran acercar a comer algo, lo pueden hacer. Dentro de esos 10 horarios que estamos abriendo. Perfecto, por ahora. Por el momento. Con el calor, parece haber más días. Exactamente. Bueno chicos, muchas gracias, mucha suerte. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos. Gracias Juan. Saludos a todos. Gracias Juan.